Ahí nomás, mandale. Acá les presento a mis dos chavales, colegas. Ah, uno. Cómodo, ¿quién es el otro? No, no puedo dar pista. ¿Pero va el otro? No, no, creemos. Por ahí viene alguien a hacerte la segunda, por ahí. Ah, depende de mí eso. Claro, no, no, pensé, pensé que venía, pero seguramente se estará haciendo lindo. No voy a decir el nombre, pero voy a anotar quién es. Acá están diciendo que en un ratito vienen. Ah, bueno, bien, bien. ¿Todo bien, pa? ¿Ya terminaron de comer? Sí, sí, boludo. ¿Y quién me iba a decir que iba a estar yo acá, boludo? ¿Si yo para esto? No, para. Bueno, sí, gente, es verdad. Yo nunca le, digamos, habíamos dicho una vez si él cuando quería. Yo le cuento a la gente, no me gusta molestar. Pero bueno, y hoy, la verdad, leo en posta, me dolía la cabeza, boludo. Fui a jugar golf y me dolía la cabeza y no te escribí. Y no iba a hacer stream. Dije, no, me dolió la cabeza, me chupa un huevo. Y cuando vos me escribiste dije, sí, boludo, dale, vamos, arranquemos. Y nada, pero tampoco te quise joder, ahora no te jodo. No, no, pero como me había dicho, habíamos dicho que sí y te avisé. Sí, habíamos dicho que sí. Che, escuchame. A alguno le gusta todo esto. Pará. ¿Por qué tenés, qué te pelaste mal, boludo? ¿Esto está en vivo? Dale, tarado, sí, está en vivo. Entrate acá, boludo. Ya, quisimos hacer un corte. Preguntale a la gente a quién se parece, boludo. A ver, yo ya te voy tirando. Un rocho, dicen. San Paoli. Zidane. Ah, el del teletransportador. No, no lo van a sacar. No lo sacan. A ver, a ver. Ah, porque ya te compararon con alguien. No, él intentó hacer el corte de ese. Ah, intentó. Me parece. Ok, uno dice Krilin, el de Dragon Ball Z. Es un ex jugador. Un ex jugador. Extranjero. Es un ex jugador. Extranjero. Ah, ¿que juega en el Real Madrid? Sí. ¿El que cae a la patada todo? Nah. ¿No? Nah, boludo, otro. Bueno, pará. ¿Cómo se llamaba ese? Qué pegato. Grabes él. Ese, no. Grabense, no. Grabar de costado un poquito, claro. Ah, de costado. A ver, ahí. Ahí lo tenés que sacar. Ahí lo tenés que sacar. Sí, sí, lo tengo que sacar. Ah. Ahí está bien. Pará, pará. Sabés que tenés una pinta de Robén, pero no, no, no. No, pero no tenía barba Robén. Vos tenés que... No, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, pero de costado está bien, pero... El tema con barba, ¿me lo mandaste? Mirá, yo te paso así rápido a ver si lo agarrás, ¿eh? No, no, no. ¿No? Se da cuenta. Sí, me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta. Jugó en el Real Madrid y en la MLS. Nah, ya le dijiste todo. Nah, pará, ya dijiste todo. No lo saque. Sí, que lo saque la gente. ¿Becan? ¿Qué te reí? Le pegaste. Pero, boludo, ¿te quisiste hacer ese corte? Nah, pará, boludo. Pará como Nico P, boludo. Pará un poco. Pero mirá. ¿Pero vos te creés que sos igual, tarado? No, ¿vos qué te reís? Está parecido, boludo. Nah, pero una moral tenés, boludo. Pero escuchá, el peluca está así, me parece. Pero pará, ¿vos le pediste que te corte igual a él? ¿O el peluca te dijo que te voy a cortar igual a él? No, yo le pedí. Pero vos, vos te creés que... Sí, lo he parecido el paciente o no. Pará, pará, a ver. La gente se está cagando de risa, claramente. O sea, se está riendo porque no... Piensa como yo, soy honesto. No son nada que ver. O sea, si te creés que sos beca, estamos jodidos. Sí, sí. Pero la barba primero más negra. Vos sos un poquito colorado, parece. Bueno, está bien. Pero dame dos, tres días para que se acomode el corte. Y la barba. ¿Dos, tres días? Dos, tres días. Acá, acá se dijo. Todo acá te tenía que poder estar. Sí, bueno, pero si querías hacer igual. Si tengo que hacerme igual, tengo que ponerme botox. ¿Cómo se llama el que te manejo así? ¿Eh? ¿Chamber? ¿Chamber? Y no aparece nunca, ¿eh, no? No, ¿qué va a aparecer, boludo? Vení, vení, si querés sentate. ¿Te quiere conocer, boludo? ¿Querés conocerlo, papu? Sí. Sí, vení. Acá está, mirá. Este es el... Ey, a ver qué va a decir. ¿Qué pasa, cómo están? Sí, boludo, porque él hace todo y nunca sale. Sin él no pasa nada, vos. Es verdad, es verdad. Todo me lo hizo él. Y siempre me putea. ¿Siempre te qué? Me puteas. No, pero... Pero... Sí, tenés nervioso. ¿Estás nervioso? Sí. Pero no querés decir nada. Sí, que me gusta mucho cómo juegan. Y que ojalá y salgan campeón. Por mucho que sea español, yo quiero que gane Argentina. Bueno. No sé si escucharon, pues habla medio despacito el pelotudo. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Hace mucho se conocen ustedes? Ya está, sentate allá. ¿Qué piensas, no? ¿Cómo? Sí, bueno. Nos conocemos hace bastante, sí. ¿Hace cuánto nos conocemos? Dos años. Y lo conocí por el stream. Va, mi hermano lo conoció primero, Mauricio. Y después yo lo conocí. Y la verdad que sabe bastante. ¿Vos dónde estás ahora? ¿De dónde has ido? No, de casa. Va, de casa no. De un departamento que alquilé. Y no sé si se acuerdan, boludo, que le mandé en el chat del grupo. No me dieron ni bola, ¿no? Mandé un banner gigante. Ni bola me dieron. Antes de empezar el Mundial, le mandé alto banner preparo para llevar a Qatar, dije. Si se fijan en el chat, lo mandé. Pasa que ustedes son más giles. ¿Y qué pasó? Te lo pusiste ahí atrás. Y claro, boludo. Una pared blanca no voy a poner. Lo que pasa es que vos no aparecés. Y cuando estás al pedo, y te acordás, empezamos a andar una atrás de otra. Y no es así tampoco. Escribís cuando tenés ganas nomás. Y claro, pero ¿está bien o está mal escribir cuando tenés ganas? No, porque a veces estamos hablando todo y vos no aparecés. Pasan tres días y aparecés vos con cualquier cosa. Y empezamos a andar una atrás de otra. Y pero yo lo dejo que están charlando ustedes, por ahí están charlando alguna boludez. ¿Qué voy a charlar? Yo están hablando de la concentración y yo no estoy ahí. ¿Qué querés que haga? No, pero no ahora. En general. Igual yo soy el que más hablo, papu. No hagas cara de sí, boludo. No seas chupapija. Para mí, el capitán tiene razón. Ah. Eso se vuelve. Escuchá. Mirá. Terrible, camarita. Gente, bueno, le voy a explicar. Esa es una camarita tuya. Pará, le vas a dar la foto. ¿La compraste vos? Sí. Pará, pará, que sonrío. Dale. Dejala un ratito ahí que va a salir bien. Ahí está. Esta la dejamos acá, eh. Esa es recuerdo. Pará, sacá otra porque Leo no estaba. Pero si la sacó a vos, la foto. No, y él salió, el boludo, también. Era para que... Poné bien, que salgamos los tres bien. No, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Va al medio la cámara. La cámara, va al medio. Ahí, 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 ahí. Para el otro lado. Hay que ver el flash, qué onda. Ah, no sé. No sé, no sé, no sé, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué dice la gente a todo esto? No sé, la gente solamente se cae de risa, boludo. No sé, gente, se está riendo todo el tiempo. Eh, gente, la están pasando bien. La gente se ríe nomás. Acá siempre, mi chat suele reírse bastante. Messi está fachero. Sí, es verdad. Leo está, está... Ese peinado me gusta, eh. Me gusta, está mejor, mejor. Pará, pará, que llegue un mensaje, pará. Pará, me está escribiendo mi mujer. Che, le están cagando a pedo, boludo. Pará un poco. No le da lo que dice vos. No, no. Ah, sí. Se hace el boludo. Se hace el boludo y aparte... De yo para arriba, te veo, ¿no? ¿Viste? No, no, no. Igual nosotros no vemos nada. No, no. No, este digo, este. Este sí, sí, sí. Te está espiando como loco. Dice... Dice Daddy si puede saludar. Dale, boludo. Vení, Daddy. Acercate. Mirá. Ahí está. ¿Y a este a quién se parece? Nice. Ah, bueno. Ya está me viene, ya está me viene. ¿Vos qué opinás del corte de Papu? Porque está diciendo lo mismo, que, digamos, ¿se parece a Beca o no? Pero no digas. Tampoco de... No, 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 porque la verdad no me parece que diga así. No, lo critique porque a él le quedaba más lindo como estaba antes. Pero no... No me gusta como está ahora. No me gusta. Pero no se juzgan más las personas por su apariencia. Bueno, pero no me gusta como estás así. No, estás un poco... Te quedaste en el tiempo, te quedaste en el tiempo. Muy agradecido. Estamos en otro nosotros. Bueno, Daddy... Cargamos. Uh, exacto. Uh, exacto. ¿Quién llegó, eh? Sí, ya ahí llegó otro. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Leandro Paredes. Hola, Rodri de Paul. En ascensor, chico. A ver. En ascensor, en ascensor. A ver, pará. Vos, Rodri, que vos sos bastante honesto. ¿Qué piensas del corte? ¿Qué hace, Pá? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. ¿Qué andaba diciendo? ¿Estamos jugando el truco o no? Quiero. Sí. Sí, a ver. Permítate, ¿no? Ah, tengo otro partidito. Ah, ok. Chale, sí. ¿Cucha? Ya, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Pará, pará. Rodri, Rodri y Lea, porque estamos acá. ¿Ya hablaron del tema del corte de Papu? Sí, ya habló. Sí, pero... Pero honestamente, vos, 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 vos que sos, digamos, bastante así, para directo. Para mí, para mí le quedó, le quedó mal. No, pará, pará. Una cosa que no le quedó como beca. Claro, sí, claro. Y otra que no se quedó mal. Y otra que no se quedó mal. Pero él se quiso votar como beca. Bueno, bueno. Si se quiere hacer de beca y termina como mi tía, le quedó mal. Pero eso ya sabíamos que era imposible. ¿Cómo se va a aparecer beca? Dale, muestra, tía, por favor. Pará. Y supuestamente le dijeron que también se parece a Michael Schofield, ¿viste? El de Prison Break. Ah, sí. El primo. Y con el gozo. Ese es más conocido. Sí, ese es más conocido. Explica de nuevo, porque no... Schamber le va a explicar por qué motivos... Schamber. A ver. Pero escuchen, ¿eh? Schamberga. Pará, pará. No, pero pará. Schamberga, te dije. No, pero bien. He sentido bien, bien. Explicale de nuevo. Es el nombre de Chavo. En la llamada. Abajo. ¿Qué? ¡Qué? Pará, a ver. Es que se ríen, boludo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Pará, va de nuevo. En la llamada. ¿Dónde tienes para...? Pará, que están hablando... ¡Cállense, boludo! ¿Cómo es, Schamber? ¿Cómo es? Escuchá. ¿Puedo? ¿Dónde el micro? ¿Viste qué tiene abajo que te sale para mutearte? ¿Para sale para qué? Hay opciones abajo. ¿No te sale? ¡Guau! ¡Digo te ríen, tío! No sé. ¿Qué se me ríen? Se ríen porque dicen que hablan igual a Pablo, boludo. Dicen que hablan igual a Pablo cordobés. ¿Cómo es? Pará, explica de nuevo, porque estos se están riendo. Rodri, deja de reírte, tonto. Dale. Abajo de la llamada te salen unas opciones para mutearte y demás. Abajo la llamada. ¡Para! 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 ¡No! ¡No te sentarás! Pará, va de nuevo. Abajo de la llamada. Sí, te sale como para mutearte el mic y demás. El de la derecha. De ahí. Es como un cuadradito verde. No, no aparece ese, ¿eh? No. No lo tenemos nosotros. Ahí lo hago con mi móvil y te paso gastura. ¡Ya, verga! Pero vos entendés lo que te digo, nosotros no tenemos la pantalla compartida en mitad y mitad. Hay otra más chiquita después. Igual se ve bien, ¿no? Ustedes nos ven bien. Escuchá, ¿dónde están? ¿En la pieza? En nuestra pieza estamos. En nuestra. Claro. Pero no me invitaste nunca a dormir. Te la copamos, pum. Son mentirosos porque te dije. No, de verdad. Me dijiste. Pasa que yo estaba acá, estaba Benja. Tiene que romper la bola. No dormimos la siesta, boludo. Si viene a dormir la siesta acá. Ah, ¿sí? No respeta nada. Decime que tiene las credenciales ya. Bien, boludo. Ya tenés las credenciales. Puedes venir, ¿eh? Dice que ya tenés la casa. Así no. Ya me... El otro día me colé, boludo. Así es, después nos andás tirando goma ahí. Bueno. Hoy dormimos la siesta acá, en tu cama. ¿Hoy dormiste en mi cama, papu? Hoy durmió Lea, La Joya y Rodri en tu cama. Y yo con Leo. ¿Y pudieron dormir la siesta bien? Una horita. Terminé con el brazo dormido, pero bien. Esos son tus sponsors, Kun, los que están ahí arriba tuyos. Sí. Star Plus, Disney, Steak y Puma. Tira un centro, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés que tiren...? ¿Cómo? Que te tiren... ¿Qué? Farah, que te tiren un centro, decís. También. No, no era eso, pero... Ah, ahí está. Escuchame, con Disney, si querés, acá estamos, mirá, la gente de Disney, si ve, a usted le digo, gente de Disney, escúcheme, mirá, acá están los cuatro, por tres años, de los contratos que yo tengo, tiene que ser VIP, para cualquier... en el parque Disney, todo gratis. ¿Te va? ¡Para ir al parque! ¡Naaa! Es que te... ¡Es un chau, brujo! ¡Naaa! ¡Bruh, está buen! ¿Qué vas a hacer? ¡No, los cuatro! ¡Bruh, los cuatro! Para el parque, boludo. ¡Ah, no! ¡Para el gordo, para el gordo! ¡Para ir al parque, para ir al parque! ¡Para vos, gordo, para vos! Que tenés familia. ¡Para ir al parque, Pum! ¡Gracias, Pum! ¡Para ir al parque! Que tenés familia ahora. No, como ahora. No, como ahora. ¡Eh, no sé, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Para llevar a Timoteo, hijo de puta! ¡Cómo de nuevo! ¿Por qué te ríes, papu? Bueno, Pum, nos tenemos que ir, boludo. Bueno, loco. Tenemos un desafío al truco. Muy bien, muy bien. Un desafío al truco. ¿Tres contra tres o dos contra dos? Tres contra tres. ¿Quiénes son los tres ustedes? ¿Vos? ¿Rodri? Lea. Y Lea. Bien, bien. Ahí está. Bien. ¿Por qué se ponen así, pelotudo? Mira, ¿cómo están? ¿Cómo me coló? ¿Ah? Yo me hacía un poquito de fricio, Kuni. Bueno, muy bien. Muy bien. No quieren ganar a todos, ¿viste? Y nos vinieron a desafiar. ¡Ah! Pero, pará. ¿El torneo sigue jugando todavía? No, el torneo no se habla. Ok, ok. Ok, ya entendí. Ok, perfecto. Bueno, chicos. Vayan a jugar un rato. Gracias por estar un ratito. La gente se está cagando de risa. No pregunta nada. Solo se ríen nomás. No sé por qué. Pero bueno, debe ser por la cara de Papu. Pero... ¿Cuánta hay? ¿Cuánta hay? ¿Cuánta gente hay ahí? Doscientos... Doscientos cuarenta y cinco mil personas, dicen. ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bien! Hicimos récord. Hicimos récord, sí. ¡Qué grande! ¡Bien! Bueno, en realidad hicieron ustedes, hicieron ustedes récord, porque a mí me ven una cantidad, pero con ustedes hay mucha gente también que los quiere ver. Y sobre todo, sobre todo a Papu. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Loco, gracias. Suerte, lo mejor para el viernes. Y el otro día dije yo, pase lo que pase, la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona. Y la verdad que siempre, digamos, la victoria de ustedes para mí también es para mí. Y estoy muy feliz que, bueno, que estén vistiendo esta camiseta. O sea, ahora de afuera que lo veo, la verdad que lo disfruto mucho. Y también sufro bastante, pero la verdad que disfruto mucho verlos jugar. Y sobre todo que estén tan unidos como siempre. Que eso es lo que más me gusta. Que del año pasado que estuve, están juntos todavía. Y eso, la verdad que me pone muy feliz. Porque siento que también yo estoy ahí, pero bueno, no estoy. Pero me pone muy feliz que esté todo bien. Bueno, gracias, chaval. Bueno, nosotros también te queremos mucho, te extrañamos, a vos, a Gio. Y siempre están acá, sabés que siempre están presentes. Un saludo grande ahí a toda la gente que estaba presente ahí. Chau, Cuny. Bueno, chau, chicos. Gracias. Y los quiero mucho. Abrazo. Cuídense. Chau, pa. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.